Y a ella le dejo mi vida, por ella que yo soy así, que brillo como una estrella, por ella haría lo más imposible, y le daría todo lo que ella me pida, porque ella a mi todo me lo daría, y su corazón ella me entregaría. Eres, ese regalo enviado de mi Dios, madre mía, tú has estado siempre en mi dolor, eres por quien yo vivo y muero, eres mi razón, y con un nudo en la garganta canto esta canción, quise ser un ingeniero más un gran doctor, pero el destino a veces llega con una traición, fue imposible completar primero la misión, creí que todo lo sabía, soy un bobolón, te juro madrecita mía, no fue mi intención, a causa de eso destrocé mamá tu corazón, No supe valorar tu guía o tu dirección, humildemente y de rodillas te pido perdón, tú me amparas cuando no tengo salida, un bocado nunca me ha faltado, te echo ni un abrazo, tu lucha día a día, eres madre ejemplar. Tanto que he sufrido con mucha agonía, el fracaso nunca fue filosofía, eres mi heroína, esa es tu descripción, a ti te canto y que se escuche en todo el Salvador, Allí botado en la cama estuve casi muriendo, y a mi lado allí estaba arrodillada pidiendo, que Dios me diera un chance y me dejara vivir, y hoy en día tus deseos se te están cumpliendo, Perdóname por no haber sido lo que tú has querido, la ignorancia irrepetida será mi castigo, a pesar de todo sigues tú aquí conmigo, Ni con toda la fortuna pago lo que tú has pagado, para siempre madre mía soy tu hijo, estaría agradecido, tú eres amor infinito, Solo puedo comparar ese amor con el de Dios, gracias por la eternidad, yo soy tu nari, hoy Dios te cuide más. Mi madre me hizo a mí, y a ella le debo mi vida, por ella que yo soy así, que brillo como una estrella, por ella haría lo más imposible, Y le daría todo lo que ella me pida, porque ella a mí todo me lo daría, y su corazón ella lo entregaría. La verdad hay que decirle, que nosotros somos unos bárbaros, dedicamos tiempo a la vanidad, al dinero, a los cueros, pero ninguno le sacamos tiempo a nuestras madres, quienes fueron las que nos trajeron a este mundo, y por la cual somos quienes somos hoy, yo estoy pa' ti mamá, Charo, para todas las madres del mundo, Micael Estudio, DJ Chino.